El momento de la mañana en donde confluye todo, el pase del que habla el país, comienza ahora en el Destape Sin Fin. Buenos días, Milley se fue en un viaje personal, pagado por plata del Estado, y envolvió al país en un nuevo escándalo internacional. Ya van varios, algunos con los principales socios comerciales de Argentina. España es un socio comercial de Argentina importante, con grandes inversiones, pero también lo hizo con China, con Brasil, con Colombia. Quien crea que eso no tiene incidencia en la economía nacional, en tu vida cotidiana, se equivoca, claramente la tiene. En un rato, Nicolás Lantos les va a explicar qué connotación estuvo ya para nuestra economía el escándalo que armó Milley, insultando a la esposa del primer ministro español. En la Argentina, lo esperaba a su llegada, ya volvió, una caída en la venta de leche, del 20%, una caída en la venta del pan del 45%, una situación dramática, absolutamente innecesaria, generada, es miseria planificada. A pesar de eso, en Argentina hay un 50% de la sociedad que lo apoya, y otro 50% que vive angustiada, porque los que lo apoyan, obviamente no están bien, casi nadie está bien. Tienen esperanza, tienen ilusión, están frustrados por los últimos dos gobiernos, y claro, perder la esperanza es fulero. Apostaron a esto y esperan. Y otro 50% que sabe que esto es un desastre, quizá el mayor desastre que hayamos sufrido en lo político, en la historia de la Argentina, que vive angustiada, que vive angustiada, esa es la palabra, me parece, angustiada, ante una situación que lo tiene perplejo, que les arruina la vida, y ellos no tienen ilusiones. Entonces, ¿por qué pasa el tiempo y mi ley mantiene esa intención de voto, o esa imagen? En parte, en parte, porque no hay, o no había hasta ahora, un claro jefe opositor que se muestre como alternativa. Eso, le daría un lugar, un recipiente, al que irse a los que se van decepcionando, alguien que se muestre férreamente en contra, que sea antagonista, y a la vez serviría de alivio para los angustiados. Alguien que me comprenda, alguien que piense como yo, alguien que me represente, alguien que en algún momento pueda ocupar el sillón de mi ley. Bueno, en eso se convirtió, o si quieren empieza a convertirse Axel Kicillof, con lo que hizo esta semana. ¿Qué hizo esta semana? Se reunió con dos gobernadores de otros partidos, ya se ha reunido y habla todo el tiempo con gobernadores peronistas, pero a la vez empieza a reunirse con gobernadores que piensan totalmente distinto a él, que de hecho están en otros partidos. Se había reunido antes con Pujaro y esta semana se reunió con Nacho Torres, muy cercano a Macri, y con Maximiliano Pujaro, con el que se reúne por segunda vez. Y el fin de semana hizo un acto multitudinario, con personas de distintos estamentos, empresarios pymes, sindicalistas, políticos, intendentes, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, en donde se cantó Axel Presidente. Esas cosas nunca son casuales. Es importante, claro, porque para que alguien sea alternativa, para que alguien le sirva a ambos grupos, le sirva a los que están esperanzados y no tienen a dónde irse, o le sirve a los que están angustiados y necesitan alivio, para eso hace falta que haya alguien que exprese el deseo de ese futuro. A ver si me hago entender. Nadie va, nadie busca refugio en alguien que no promete futuro. En alguien que dice, no, yo no voy a ser presidente, no voy a ser más presidente. Ya está, yo no voy a ser más. Eso no genera un refugio. Porque, ¿sabes? Que ya no tiene la posibilidad de protegerte. Bueno, eso expresa ahora Axel Kicillof. Desde un lugar en donde, por un lado, muchos lo querían, y por otro lado, otros lo aceptaban. Y ahí hay un punto. ¿Por qué hay gobernadores que reciben a Kicillof, incluso dos veces, como a Pujaro? Si el kirchnerismo es mancha venenosa, si nadie quiere ni siquiera votar una ley con el kirchnerismo, ¿qué pasa? ¿Qué cosa distinta tiene Axel Kicillof? Seguramente las respuestas deben ser varias. Una es que es honesto y lo parece, cosa que es todo un tema. Y guarda, no quiero que se malentienda, hubo honestos presos en el kirchnerismo. Y Kicillof es claramente honesto, claramente lo parece, es muy austero, es muy austero. Muestra, por ahí, características que le suelen gustar a una parte de la clase media argentina, el tipo de familia, la pareja profesional. Y si querés, en el margen, y si querés, en el margen, para ser aceptado, viste que a los gronchos peronistas muchos no los quieren, encima es rubio. ¿Sí? Y es medio fachero, como diría Cristina. Bueno, es aceptado. No es mancha venenosa. ¿Por qué Pujaro lo recibe por segunda vez? Primero porque le interesa, porque los gobernadores necesitan a alguien que los represente con más fuerza que ellos. Y segundo, porque no tuvo una reacción negativa de su población. Es decir, aparece un kirchnerista que no tiene tanto rechazo del otro lado, y que por lo tanto, además del deseo de tener un futuro de poder, muestra la posibilidad, muestra que no tiene un cerco que lo deje ahí adentro y que no puede crecer. ¿Para qué va de los gobernadores? Bueno, porque hace falta un Primos Interpares que lo represente con un presidente que ya habla de eliminar la coparticipación, es decir, fundirlos directamente. De decidir él a quién le da un peso o a quién no. Hoy, para los que no lo saben, hay un goteo. Todos los días el Banco Nación les entrega dinero a las provincias. Le debe la otra parte, la que se suele entregar de manera indirecta. Pero esa parte llega, la quiere eliminar también. Entonces los gobernadores necesitan armar un grupo fuerte con un líder, y ahí entra a tallar Kicillof. Es muy importante lo que ocurrió esta semana. Primero muestra que sabe de política, que no es como dicen que no sabe de política. Las personas inteligentes aprenden a hacer de todo. Y después expresa eso, que les aseguro que es muy importante para la sociedad. Y es importante que entiendan que la sociedad necesita de un tipo como Axel Kicillof. Toda la falta de empatía que muestra mi ley, la tiene Kicillof. Es, mire, es medio, ya no se usa decirlo. Es un hombre bueno. ¿Vale eso? ¿Tiene valor? Para mí sí. Para mí sí. Yo creo que mucha gente lo ve como eso. Pero, además, tiene gestión, se dedica mucho a la gestión, la muestra. Y encuentran ese alivio, esa esperanza, esa ilusión, en alguien que además expresa que quiere ocupar ese rol, que quiere llegar muy lejos todavía de la posibilidad de ser presidente. Muy lejos. Pero hoy, y eso lo digo por ahí para los que se sienten disconformes con el rol que está cubriendo Kicillof, para mí de ninguna manera es antagónico al rol de Cristina. No debería serlo. Para mí de ninguna manera tiene que ser antagónico. Pero es necesario y hay que dejarlo y no hay que obturarlo. Porque la sociedad necesita, los que están con mi ley y se quedan por una vana esperanza, un lugar a donde saltar el charco. Y los que no están, los que están angustiados, los que están tristes, los que están desesperados, un alivio de encontrar un tipo que piensa como ellos, que los comprende y que en algún momento puede cambiarles la vida. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Buenas, buenas. ¿Cómo va? Bueno, varias cosas de lo que comentaba, pero una que es noticia de esta mañana porque siguen sumándose novedades respecto a lo que dejó, la estela que dejó, que dejaron mi ley y Ariel y Jalada en España, los dos, ¿eh? Pero coincidieron en tiempo y espacio, pero con resultados distintos. A mí en lo personal me da profundísima vergüenza que mi ley haya viajado a un acto neonazi. O sea, que ya en la previa era vergonzante y vergonzosa la participación de mi ley como jefe de Estado en ese acto. Después de haber... Recordemos que esta gente reivindica el franquismo, un gobierno asesino. Sí, sí, y todos... Con todas sus características, la persecución a los gays, todo. Bueno, ahí después lo que sumaron los argentinos, no solamente mi ley, el discurso de su secretario de culto es particularmente repudiable porque del divorcio para acá reprueba todo lo que hizo la Argentina en materia de derechos sociales. Si no lo vieron, lo podemos compartir. Cristina Kirchner promovió, junto a su gobierno, el matrimonio homosexual. Muchos creíamos que no era el momento en Argentina, en plena crisis, como vivimos casi siempre, pero lo promovieron, lo aprobaron. En el año 2020, en plena crisis gravísima, no solamente económica, sino también por el COVID, el gobierno de Alberto Fernández promovió una ley para, bueno, dicho también, promover el aborto. No es solamente hacerlo legal, sino promoverlo. Y lo aprobaron. También se aprobaron leyes para que la ideología de género sea obligatoria en las escuelas, para pervertir a nuestros hijos, para hacer daño a nuestra sociedad. Y los conservadores seguimos aferrándonos a lo poco que nos van dejando. Bueno, este señor, que es el secretario de culto de la Argentina, en el mismo párrafo reprueba la ley de divorcio. En la misma línea de tiempo, digamos. ¿Por qué hago foco en esta declaración más que en las barbaridades de mi ley? Porque mi ley ya sabemos que es un farsante. Es un farsante que representa cosas para mucha gente. Pero este es el costado fascista. Claro. Recordemos que hicieron un acto la ESMA el otro día. Exactamente. Para muchas personas, elige tu propio mi ley. Claro. Y las personas que hoy están valorizando sus posiciones políticas ultramontanas, retrógradas, neoconservadoras, neonazis, son las que se sienten validadas por el discurso de mi ley. Y esto que hace Sánchez, en un contexto muy particular... Está para los que están en YouTube, el acto en la ESMA, se cantaron canciones militares. Sí, esto pasó el viernes. Una provocación, un agravio. Exactamente. Esto pasó el viernes. ¿Con qué quiero cerrar y asociándolo a lo que vos decías con Kicillof? Kicillof hace tiempo que viene proponiendo como palabras fetiches de la reconstrucción de la representación política la defensa de derechos. De hecho, su campaña electoral fue Derecho al Futuro. Es decir, la idea de que el Estado no solamente tiene que actuar para preservar esos derechos y equilibrar desigualdad sino que además preservar esos derechos es una misión de la reconstrucción que viene porque hay un objetivo de degradar la vida social de la Argentina incluso a sus escombros. A sus escombros como pacto social. Bueno, por eso yo decía a mí me da profunda vergüenza la participación de Milley en un acto neonazi que en ese acto neonazi incluso personas europeos que coinciden con las ideas neonazis ni siquiera hayan ido al acto y Milley sí con recursos públicos del Estado que haya gastado una millonada de recursos públicos para una situación de promoción personal porque no hubo otra cuestión que la promoción personal todo mientras en la Argentina las condiciones materiales de la mayoría se degradan día tras día después vamos a hablar de lo que está pasando en Misiones y atención porque empieza a haber reacción frente a esas agresiones. Ojo con lo de Misiones yo entre las cosas que conté en las últimas semanas cuando dije que podía haber un accidente de trenes porque no hacían mantenimiento de trenes varias cosas que dejó de ser el Estado las provincias te dicen mira a mí me llega un 20% menos de los fondos que me llegaban antes y los sueldos son la mayor parte de los gastos de mi provincia me han subido los gastos por ejemplo me ha subido enormemente el combustible para los patrulleros entonces ¿qué hago yo? bueno los patrulleros andan menos esto pasa en todo el país a ver si entiende esto pasa en todo el país los patrulleros no están circulando no se dieron cuenta esto está ocurriendo en todas las provincias ¿por qué? porque no tienen plata para poner nafta la gente creyó este verso de que el ajuste que todo se puede ajustar no todo no se puede ajustar y a la provincia le tenés que dar lo que le corresponde bueno esto que pasa en Misiones va a pasar en todos lados va a pasar en todos lados ahí cuando uno reconstruye estos minutos de charla aparecen distintas cuestiones que en otro momento hubieran sido escandalosas por separado y ahora se están dando todas juntas y pasan por abajo del radar un presidente que tiene una agenda exterior dedicada exclusivamente a su ambición personal y que no tiene asuntos de Estado solventado en el medio de un ajuste enorme por toda la sociedad la presencia o cofradía con grupos neonazis de la peor calaña y todo eso al mismo tiempo de que en una provincia argentina está la policía cuartelada los docentes cortando rutas y los trabajadores de la salud reteniendo tareas cualquiera de esas cosas por separado en otro momento hubiera sido escandaloso y hoy en día sucede todo junto y por algún motivo no se logra enfocar no se logra dar un enfoque que muestre que son cuatro caras cuatro aristas de un mismo fenómeno bueno ahí lo de emisiones es un ejemplo para mí perfecto del problema en curso y del nudo que hay que desatar Milley ganó emisiones casi con el 70% de los votos es decir el voto anticasta en Milley y cuando decimos anticasta en la acepción de emisiones tiene nombre y apellido es Carlos Rovira que gobierna por sí o por delegación hace 25 años ¿Vos decís que el voto a favor de Milley fue en contra de Rovira? No, yo digo Rovira y Milley hicieron un acuerdo Milley no participó de las elecciones domésticas de emisiones de hecho retiró a sus candidatos porque tampoco iba a sacar muchos votos No, no pero por eso el acuerdo de casta que Milley hizo con varias provincias le permitió tener buena fiscalización acompañamiento de esas provincias y demás ese acuerdo de casta en términos electorales no fue percibido por la sociedad como un disvalor de Milley le siguió creyendo el personaje ahora en estas manifestaciones es gente que ya no le cree el personaje a Milley porque lo sabe asociado al gobierno provincial entonces es los dos a la final pongámoslo un poquito a ver que la gente vea porque por ahí muchos no se enteraron porque hay muy poca repercusión en la televisión salvo ese 5N además no lo muestran ahí está vengan a acompañar si teníamos por el mismo sueldo están levantados los maestros les cuento la secuencia para exponer los datos los maestros hace dos meses que están cortando rutas dos meses fue la primera provincia que se reveló al plan de ajuste sistemático una palabra que empezó a usar el gobierno también y la usa mucho Patricia Bullrich bueno el gobierno tiene su plan sistemático de algo económico y financiero a la educación por el lado de los recursos en esos dos meses se plegaron los trabajadores de la salud que junto a los docentes iniciaron esta secuencia o sea que este fin de semana tuvo el punto más alto de preocupación por lo que implica que fue la incorporación a las protestas de las policías de la policía provincial con también piquetes cortes de calle a campes y demás en Puzadas vive un millón y medio de personas de las cuales el 70% están relacionadas directa o indirectamente con el empleo público y el empleo público de Misiones abastece o prácticamente recibe tareas en tres funciones salud educación seguridad y en general las familias están integradas por esas tres tareas entonces los policías se negaban a reprimir los piquetes esto venía ocurriendo hace dos meses porque ahí estaba su hermana su mujer en una familia las familias están integradas por estas tres tareas además sería bueno que cuando se muestre lo de Misiones explique que esto es la consecuencia de ese falso déficit de esa falsa reducción del déficit que muestra mi ley porque si vos miras los datos del IARAF lo que te muestra es que no solo el 35% de ese falso déficit se funda en las jubilaciones en la reducción de jubilaciones sino que el 7% de lo que cortó mi ley son las transferencias corrientes a provincias las transferencias corrientes es el pago de los sueldos y la caída del pago de los sueldos a las provincias en términos reales es del 75% o sea mi ley le mandó 75% menos de recursos para pagar sueldos a las provincias según la oficina del congreso de la oficina del presupuesto del congreso que emitió su informe de transferencias a provincias hace 3 días o sea esta misma semana en términos reales la reducción de partidas de transferencias discrecionales lo que se llama transferencias discrecionales que en realidad son aportes del tesoro que vienen en muchos casos comprometidos por legislación o por acuerdos no es que esa sola fin ni porque al presidente se le ocurre se llaman discrecionales porque no son automáticas nada más que por eso no son discrecionales son no automáticas las automáticas llegan diariamente la plata que va entrando a la AFIP el Banco Nación se lo transfiere che quiero decir algo perdón se redujo el 90% puedo agregar algo sobre el tema de misiones porque hay dos factores que además hoy en día no solamente preocupan al gobernador de misiones a Pasalacua sino a otros gobernadores que están viendo en misiones lo que puede ser un escenario en algunas semanas porque la verdad es que la idea es advertir que esto es el principio el tema es ese por un lado ven que no tienen recursos para saldar los conflictos no es casual que sean justamente los estatales los que estén saltando unamoslo con las reuniones que están teniendo con Axel también todos gobernadores están muy preocupados y unamoslo con lo que está pasando y con la historia que venimos contando hace muchas semanas de Karina Milley queriendo pisar fuerte en todas las provincias donde se imaginan que en el 2025 van a tener un caudal de votos que le permita tener mayoría en el Congreso lo dijo Milley porque hay muchas suspicacia entre estos gobernadores que acordaron como contaba Adri con Milley en algún momento y que creen que acá hay una también una mano desde la ciudad de Buenos Aires que está tratando de aprovechar esto para sacar partido parte de la protesta docente que fue la primera que empezó en misiones con los cortes de rutas no se referencia en sindicatos tradicionales sino que son docentes autoconvocados y que por ejemplo y esto es algo que llamó mucho la atención los gremios cerraron a la baja escandalosamente así es el 9 de mayo el día que fue el paro nacional hacían circular en las redes a fiches como este que vamos a ver ahora a continuación jueves 9 de mayo no al paro nacional los docentes en lucha el paro docente es provincial responsabilidad absoluta del gobierno de misiones eso al gobernador de misiones le metió un poco de dudas y a otros gobernadores que están viendo lo que pasa en misiones se preguntan cuánto hay de Karina Milley y de ese armado en esto hoy hace minutos nada más salió un comunicado que vamos a ver ahora a continuación no no pero miremos dejame terminar de contarle quiero decir cuánto cobran dale dale dejame terminar de contar mi parte y vos después haces lo tuyo comunicado de la libertad avanza 2 de mayo misiones queremos manifestar nuestra solidaridad con la provincia de misiones con el colectivo docente con la policía con el colectivo docente y personal de salud por la crítica situación que están atravesando en estos momentos y que es de público conocimiento esperamos que prime el sentido común y las autoridades provinciales atiendan este legítimo reclamo hay comunicados parecidos también del radicalismo pero el radicalismo está peleado con Rovira y con Pazalacua de siempre lo llamativo es que esto venga de nuevo de la libertad avanza hay una sospecha que no es solo del gobierno de misiones sino de otros gobernadores de que Milley está agitando estos conflictos de que estos conflictos a Milley más que resultarle problemáticos por lo menos él los percibe como que puede el gobierno de Charyora de Puyaro dice los costos políticos del ajuste lo estamos pagando los gobernadores cuando nos diferenciamos mucho de Milley la gente se enoja con nosotros cuando no nos alcanza la guita para subir los suelts de los maestros la gente se enoja con nosotros y simpatiza con él quería comentar algo también sobre qué está pasando mientras nosotros contamos estas penurias qué están haciendo los medios hegemónicos se están dedicando a demonizar a los pobres a perseguir pobres porque dicen que hay un manejo sobre los fondos que se utilizan para los comedores para ayudar a la gente para los planes yo quiero leer el otro día leí algo de Paz Rodríguez Nil de La Nación y ahora voy a leer algo de Emilia Delfino de Diario AR para que vean cuáles son realmente los datos de lo que está pasando la diferencia del dato judicial y los que les dice TN y La Nación más miren los datos dice recuerden que la gente está llamando a un número hablan de una cantidad de llamados que no los creo directamente no los creo dice que hay 130 mil llamados no lo creo directamente no lo creo ahora vayamos a lo que tiene la justicia dice esta fase de la causa principal que tramita en el juzgado federal Sebastián Cazanelo queda delimitada en datos informados de 13.300 llamadas a la línea 134 habilitado por Burry en diciembre para denunciar extorsiones en la entrega de planes sociales vayan siguiendo los números el ministerio de Burry atendió 2.700 de ellas esa cartera otorgó verosimilitud a 900 es decir que a dos tercios Burry misma no le otorgó verosimilitud el fiscal federal Gerardo Polillita investigó 45 mire de las cantidades que estamos hablando 45 llamadas Catania sugerió de acción capital federal pero solo 7 personas fueron contactadas de las que solo 5 aclararon que esto existía es decir todo eso que estás escuchando hace una semana insultando difamando diciendo que tendrían que estar presos los allanamientos el revólver en la cabeza de las familias de las redes sociales son por 5 casos el otro día te leí el diario no estoy leyendo a nuestra gente estoy leyendo a otros periodistas de investigación que dicen eso eso es lo que hay 5 casos con 5 casos difamaron a la gente como le hicieron todo esto y dejaron de matarle comida eso te iba a decir lo que reivindica sistemáticamente mi ley de Sandra Petovello que es la ministra a cargo de esto es que descubre todos los días un caso de corrupción bueno con esta justificación que hacen los medios le quitaron la comida a millones no estoy hablando de millones de personas o sea más de 10 millones de argentinos y argentinas dependen de los 50 mil comedores que hay para morfar y le cortaron recuerden los medicamentos diciendo también que habían encontrado corrupción y ahora tienen a Comodoro Pi diciéndole che no hay tanto pero ya va a aparecer un juez diciendo que sí claro seguramente bueno Brugle y Bertuzzi fueron los que permitieron los allanamientos ¿no? los que obligaron a hacerlo cuando Casanero se negó ahora esto lo usan para justificar que están matando a la gente de hambre matándolos de hambre esa es la realidad que no entregan los medicamentos a los enfermos y para demonizar uno de los demonizados es Juan Grabois es impresionante el ataque a Juan Grabois yo también lo mostraba con una bolsa de dinero cargando como un ladrón corriendo con una bolsa de dinero es impresionante lo digo me preocuparía por cualquiera Juan Grabois así como recién hablé de Arsien Kicillof es la esperanza de muchos en el peronismo porque expresa también sin tapujos sin decir que no existe la derecha y la izquierda así él se pone en un lugar las aspiraciones la representación de muchos bueno lo están destruyendo lo están destruyendo y guarda otra cosa que hizo Millet el otro día lo atacó duramente a Massa en este caso y lo pongo le doy importancia dijo que era cocainómano que se yo ya salió Malena a decir que lo iba a denunciar porque Massa fue el candidato que enfrentó a Millet y sacó el 44% de los votos además de ser un importante miembro de la oposición además de ser el último candidato a presidente de la oposición sacó el 44% de los votos está insultando a todo ese sector de la población que no lo votó lo que confirma con sus viajes a la extrema derecha y estas posiciones que él intenta gobernar para un sector de la población cuando él considera que es un viaje de estado hacer un viaje para encontrarse con la extrema derecha internacional no va representando al país y además es curioso porque él excusa sus exabruptos sobre la mujer de Sánchez en que un ministro de Sánchez le dijo que él consumía sustancias esa es la excusa que a él lo habilita a hacer esa agresión que obviamente no tiene ningún tipo de proporcionalidad y al mismo tiempo después a los 5 minutos comparte un tweet acusando de cocainómano a su rival político de las elecciones es decir hay también ahí obviamente un contrasentido en ese barro de todas formas Miley gana en ese lodazal Miley sale ganando porque se maneja mucho mejor que el resto yo quiero decir una cosa perdón para que no se me escape lo que vos mencionabas antes más allá de la victimización política de Rovira y que puede ser que haya una operación no le creo el rol de víctima a Rovira en ninguna circunstancia ahora ¿sabes cuánto cobra un policía en misiones como salario inicial? 150 mil pesos un docente primaria con cargo con cargo 250 mil pesos si yo lo publiqué ayer en el destape no pasa por cuestionar la protesta que evidentemente pero bueno si se le pone el caliz de una operación política sobre la escasez el gobierno nacional genera la escasez y opera para no ser el receptor el receptor político a ver yo te cuento lo que me dicen a mí mis fuentes gobernadores de provincias si a vos no cuadra con tu mirada del mundo pero me llama mucho la atención porque en general sos vos el que tiñe de rosca todo lo que sucede yo estoy contando lo que está pasando no te enojes conmigo que sé perfectamente cuánto gana un docente y lo publiqué ayer en el destape entonces no me corras con eso no te corro lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es no creo que las carencias de los docentes trabajadores de la salud y policías hayan arrancado con mi ley se profundizaron con mi ley porque su plan es un plan de hambre las protestas tienen que ver con esa profundización las protestas no tampoco es así las protestas no no porque este colectivo de docentes autoconvocados ya se había manifestado hace 3 2, 3 años y de hace 2 o 3 años se viene manifestando en contra de gremios locales que como muchas fuerzas políticas y sociales de la provincia están directamente imbrincados con el poder provincial entonces ahí es donde gana mi ley mi ley gana electoralmente en ese electorado 70% de los votos de esa provincia fueron hacia mi ley porque representaba un antítesis de eso que existe desde hace mucho tiempo no estoy convencido de eso porque en las elecciones provinciales estuvo en un porcentaje similar el oficialismo también está bien pero a ver mi ley mi ley ganó en muchas provincias donde perdió su espacio político sí donde ganaron los oficialismos de cada provincia no el espacio político de él él para muchos de su voto antes representó y representa la antítesis de es falso es falso porque mi ley tiene comportamiento de lo que mi ley distingue caracteriza como casta es falso pero mucha gente en elige tu propio mi ley lo caracterizó de ese mono entonces digo otro ataque de locura en el avión mi ley y empezó a agredir otra vez en tuite tuiteando y retuiteando como hace él que es su forma o sea él puede hacerle decir a otro a los que les paga para decir cosas y después retuitearlo y de alguna manera él piensa que no lo dijo él el primero que tienen es este el que habla de masa ¿no? pongámoslo ¿qué es lo que dice? yo no leo jugaron para el cocainómano de masa en campaña insultaron y denostaron a mi ley como candidato y lo siguieron haciendo habla de los españoles pero ahí lo insulta le dice cocainómano a masa pero no se vangan cuando se les responde en la cara que ahí está el hashtag que puso ayer Pedro vigila a tu esposa sea tendencia ya mismo 100 comentarios la acusación a la esposa de Sánchez fue de alguien de extrema derecha también si si una acusación de que tiene un curso la impulsa Vox Vox se está presentando como aterellante por eso no es que salió el diario El Mundo o el país exportamos ahí dice perro gorila que es un animalito debe ser un leoncito un leoncito es un gorila es un gorila el gorila ha conseguido todo lo que que todo el mundo hable de la mujer corrupta de Pedro Sánchez es que se merece un par de bananas de premio el animal piense que en ese momento ya estaba toda la pelea entre ambos gobiernos le estaban pidiendo que se rectifique y le estaba dando retuit otra vez insultando a la mujer de Sánchez después viene en vez de sanearte con mi ley a quien destrataste todo el tiempo ahora no te bancas la respuesta también contestándole a Sánchez porque Sánchez estaba pidiendo que se disculpe después viene el 5 dice le tienen miedo a mi ley ustedes piensen cuando él le da me gusta es como si hablara él entonces él está diciendo que le tienen miedo a él está desafiando al primer ministro español diciéndole que le tiene miedo si yo digo imagínense ustedes si esto lo hubiera dicho Cristina traten de imaginarse la situación Cristina insultando de esa manera a un presidente yo creo que Clarín hubiera cortado la 9 de julio viste puesto un ejército de Van der Kois cortando todo y un cartel claro con el colorado el abogado viste parado sentado el culo arriba del obelisco el tema que hay ahí puede decir algo que casi molesto un poquito ya que estoy de vuelta es para aprender lo que hace mi ley porque es tan abrumadora la cantidad de cosas que hace iba a decir por semana después iba a decir por día y ahora voy a decir por hora o sea es tan abrumadora la cantidad de flancos que abre que es imposible tener reacción a todo yo recuerdo el gobierno o los gobiernos peronistas asumen periodos de batallas a todo o nada sobre un tema en general agarran un tema ley de medios la batalla por la ley de medios agarran un tema recuperación de YPF son todos importantísimos no conviene más hacerlo todo junto como hace mi ley claro porque no hay forma cuando sos gobierno tenés el estado a tu favor que es lo que vos escribiste ayer que me pareció muy interesante no hay presidente más estatista e intervencionista que mi ley siempre interviene interviene yo lo había dicho en la semana que la gente no crea que él no tiene un estado presente porque un estado que decide esta universidad recibe plata y el resto no esta empresa nueva que trae 200 millones de dólares va a poder llevarse los dólares de todo pero el que está al lado que hace lo mismo no esta empresa nueva no va a pagar impuestos a las ganancias pero el que está al lado si si la empresa nueva compra a la empresa vieja la empresa vieja deja de pagar impuestos a las ganancias claro así es por eso me digo esto del aprendizaje de Mila porque hace dos cosas primero hace mucho a la vez y segundo toma de sus think tanks que piensan como él los planes de gobierno claro no empieza a ver qué hace cuando llega digo esto porque el peronismo tiene también think tanks hay think tanks reinteresantes de hecho Kicillof tenía el suyo el Zenda existe el CEPA Juliastrada publicó un pacto de mayo que algunas de esos proyectos van a ser proyectos de ley donde propone una alternativa le propone otras cosas y digo que es un aprendizaje para la próxima porque va a haber próxima yo sigo creyendo en eso es todo junto a la vez y al principio y cuando estás en el gobierno tenés las herramientas porque el Estado es una gran caja de realmente al haberlo hecho todo junto al principio la gente piensa que es culpa del gobierno anterior igual abrir el flanco no es gratis hay que tener cierta inteligencia también yo creo que mi ley no mide la profundidad de las consecuencias de alguna de las cosas que hace por ejemplo el tema de la relación con España para el gobierno español hoy es un día de primerísima importancia de hecho hace menos de dos horas Sánchez tuvo una aparición en público la primera en su agenda después de todo esto que pasó y en el minuto uno y medio desde que empieza a hablar dice antes de hablar de lo que vine a hablar acá quiero hablar de lo que pasó este fin de semana es decir le dio primer lugar de importancia veámoslo veámoslo sí me gustaría sí me gustaría comenzar trasladando como presidente del gobierno de España una reflexión a la ciudadanía española y también al pueblo argentino lo que ayer vivimos en Madrid pues no habla de lo que los españoles y los argentinos sentimos no habla de la unión de dos pueblos que los momentos más difíciles contaron con la mano del otro para poder levantarse no habla de las raíces comunes que nos hacen sentir en nuestro hogar cuando visitamos Buenos Aires o cuando el pueblo argentino visita Madrid por eso quiero decir que soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino en cambio lo que vivimos ayer en Madrid si habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra que sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico la justicia social y la convivencia España y Argentina son dos países hermanos somos dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan esta ha sido mi convicción desde que os tengo la alta responsabilidad de ser presidente del gobierno de España evidentemente entre los gobiernos los afectos son libres pero el respeto es irrenunciable bueno básicamente acá le está diciendo a los españoles incluso a los españoles que miran con cierta simpatía a la derecha miran que si van por Vox les puede llegar a tocar un Millet pero más allá de la importancia que le da en la agenda me interesa lo que me contaste de los empresarios y del tono de la advertencia donde se ponen las antípodas de Millet lo interesante es que también durante el fin de semana el gobierno de España estuvo muy activo reuniéndose llamando a los empresarios que fueron parte del encuentro que tuvo Millet el viernes creo en Madrid básicamente para decirles que no consideraban aceptable que no hubiera algún tipo de manifestación sobre lo que hizo Millet digamos pidiéndole que tomen partido ya sea en público o no tan en público pero lo que me decían es que por ejemplo si había condicional si había alguna chance de que algún grupo español hiciera una inversión importante o de alto perfil en la Argentina en estas condiciones eso no se va a hacer porque los empresarios españoles más allá de que hagan excelentes negocios en la Argentina siempre priorizan llevarse bien con el gobierno español y lo que pasó fue un parteaguas no fue un chiste más no fue un retuit sino que para la relación entre estos dos gobiernos fue un parteaguas y si no hay una disculpa de Millet que se pidió y no creo que la haya no creo que haya marcha atrás tampoco Carlitos Cue que es el corresponsal del país en Argentina conoce muy bien en la Argentina y es insospechado de kirchnerismo digamos hoy publica para mí el mejor resumen de lo que hace Millet en línea con lo que plantea Ari Lijalad el título del país es guerra cultural de Millet con Sánchez para tapar su desastre económico y la tesis es como el gobierno de Millet es un desastre basta ver los números de su economía tira caramelo de madera para generar este volumen del que hablaba Ari de que se centralizar la figura de Millet en el debate público a partir de provocaciones él venía de una semana en donde fue muy atacado ya por todos los economistas ahora ¿se acuerdan que empezó Carlos Rodríguez un liberal del SEMA de la más derecha que teníamos hasta la llegada de Millet a criticarlo después empezó siguió Kachanovski Melconian Broda y ahora está peleado con Cavallo hasta el punto que parece que no le va a dar ese nombramiento que le había dado a la hija de Cavallo ese nombramiento igual ya había salido por el Senado y ahora aparentemente se retrasa pero digo se está peleando con Cavallo de hecho no lo invitó a Cavallo a la inauguración del busto de Menem el otro día para 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 vos me estás diciendo que el gobierno decide su embajador ante una embajada importante en función de cómo le caiga al presidente la opinión del padre de la candidata porque hay una falla anterior en todo el razonamiento que es haberle dado a la hija de Cavallo que no vive en la Argentina y creo que no ha visto en la Argentina más que hasta su adolescencia haberle dado una embajada para quedar bien con Cavallo hay un problema previo hay un unión ahí con Cavallo a ver Cavallo fue el que genera 2001 ¿sí? él está peleando con los piqueteros yo ponía en la nota ¿dónde nacen los piqueteros? con Menem con su ídolo Cutralcó después de la privatización de YPF ¿y dónde se desata se enfurece el tema piqueteros? en 2001 con la caída de la convertibilidad de Menem su ídolo ¿por qué? bueno porque llegamos a tener 27% de indigencia vamos a llegar ahora no tengan duda que vamos a llegar a 27% de indigencia ahí nacen los planes sociales dos millones de planes sociales de jefes y jefas de Dualde y la que lo baja a un mínimo la que casi los hace desaparecer es Cristina a 200.000 ¿por qué? porque había solamente un 5% de desempleo y los salarios son los más altos de Latinoamérica con un dato más con inflación cero o sea todo esto que vos acabas de contar fue con inflación cero claro porque digo para mí es la que se viene de hecho lo dijo Milley también en España lo único que tiene para mostrar es una desaceleración de la inversión porque no puede mostrar todo lo otro de la inversión y de la inversión también lo único que Milley puede mostrar como datos supuestamente buenos que la inflación eso las nuevas generaciones no lo saben las nuevas generaciones no saben que vos podés tener una terrible crisis con inflación cero claro digo reducción de la inversión caída del salario caída de la industria caída del consumo caída del consumo de alimentos y te dicen que la panacea es la inflación cero bueno la inflación cero con todo lo que contó Roberto recién que fue aumento de la pobreza aumento de la indigencia aumento de la deuda desindustrialización fue durante los 90 con cabalos tuvo años de 1% de inflación la inflación más baja de todo el mundo y eso cuando explota termina en 27% de desempleo 27% de indigencia el Tano me recuerda que la gente no sabe que Cristina fue la que bajó los planes no la que los subió o sea que el kirchnerismo no es un gobierno de planeros es un gobierno que prácticamente eliminó los planes sociales y saben que pasa cuando llega Macri sube a 700.000 agrega medio millón de planes y después Alberto en la pandemia llega a 1.200.000 pero el kirchnerismo de Néstor y Cristina lo bajó de 2 millones a 200.000 algo más grave todavía no solamente Macri sube el volumen de planes sino que le quita obligaciones a los receptores porque el sentido lo que hizo el gobierno de Cristina sobre todo el segundo gobierno de Cristina fue transformar los planes los planes tal como se lo conoce popularmente digamos como una especie de edad viva estatal de supervivencia en un subsidio a las niñeces porque obligaban en muchos casos a determinada contraprestación que tenía que ver con la educación con la salud la asignación se le fueron quitando no es que la asignación no tiene la obligación de demostrar escolaridad lo que se quitó es la frecuencia en la que hay que validar esa escolaridad y también tenés que mostrar la vacunación exacto bueno también al modificar el esquema de validación no solo tiene vacunación gratuita muy muy extendida con muchas vacunas creo que eran 19 obligatorias sino que te da la plata y te condiciona por eso era el estado de bienestar que era odiado por el capitalismo del mundo el plan de documentación que se llevó a cabo de la mano de estos planes fue muy importante porque había un subregistro de habitantes muy severo que impedía que esos habitantes accedieran a derechos bueno se hizo una campaña de registración de pibes y pibas no registrados que no tenían documento llevando el registro móvil a los barrios recuerdan todos esos operativos que se hacían donde se desembarcaba con odontólogo registro de identidad y demás bueno todos esos operativos eran una forma de integrar a la sociedad argentina personas que estaban desintegradas incluso desde lo nominal no estaban registrados no tenían documento perdón termino con esto muy cortito cuando yo hago foco en el episodio de misiones como parte de un proceso político profundo que debiera llevar a la reflexión de cara a la reconstrucción Daniela Russo acá el viernes en tu programa en tu ausencia Roberto dijo una cosa que a mi me quedó rebotando todo el fin de semana que es la gente está muy enojada con la política no hace falta ver las encuestas con caminar en los barrios te das cuenta que hay un enojo profundo con la política con los políticos como protagonistas de ese ecosistema y que ese enojo está en la base de la campaña que hizo Milley y de la sustentabilidad que hoy puede tener Milley con este desastre en curso bueno ¿en qué se basa ese enojo? en los malos resultados de las políticas públicas sobre todo en los últimos ocho años de la última década pongámoslo así de la última década es decir las condiciones materiales se han deteriorado muy profundamente en la última década de las mayorías contra las condiciones materiales de la élite también de la élite política que ha mejorado por lo menos se percibe como que mejoró mientras la de las mayorías empeoraron ese es el laburo que hay que hacer en el proceso de reconstrucción cuando vos mencionabas a Kicillof que por su propia fisonomía no fisonomía física fisonomía política me refiero puede presentarse como antítesis porque no es un tipo opulento no tiene una vida personal de opulencia por el contrario es más bien austero bueno es una forma de empezar a reconstruir desde lo simbólico la relación con una sociedad que desprecia a los políticos y mirá a tal punto como los desprecia yo creo que la oferta electoral con la que compitió mi ley tan mala colaboró para que para que esto se convalidara con las elecciones que es que mi ley aún con este desastre que nosotros describimos todos los días mantiene centralidad política no significa que esto es solamente apoyo popular pero la centralidad política le da sustentabilidad lo que estamos pidiendo en el pase y que muchos se enojan es che si llegamos a este presidente es porque claramente están enojados con todos nosotros porque no reflexionamos a ver que que cosa está mal y se cambian no decir no pasó nada la culpa solo la tiene Alberto porque si no ya nos comimos a Macri ahora a Mirai sinceramente ya no sé que más nos tenemos que comer para darnos cuenta que hay que cambiar te voy a decir una cosa con lo de ser y parecer cuando que si los termina el ministerio de economía que digo estatizó y pf negoció con los buitres o sea manejó mucha guita si pocos meses después lo vemos entrar acá al edificio y sabemos que hay una constructora viste entonces dijimos a la mierda se viene a comprar algo entonces empezamos a averiguar no nos querían decir que se yo hasta que encontramos a alguien que nos contó había venido a averiguar para comprar un departamento de un ambiente desde el pozo pagando cuota desde el pozo más bajo no debe haber inversión más baja que comprar un departamento de un ambiente en caballito desde el pozo después que había negociado miles de millones de dólares quiere decir que es así o sea el tipo es así y eso la gente lo valora eso la gente y hay que entender lo que lo valora ¿por qué? porque no alcanza la guita porque no alcanza el sueldo vamos a ver ahora un poquito el tema de los salarios lo hizo Ari temprano pero me parece que es importante primero que se sepa con profundidad y con precisión que es lo que está pasando con la caída salarial para que no te pienses que sos vos el único ¿sí? y segundo para que la gente escuche hablar un poco de sus verdaderos problemas y no de lo que le venden en los medios hegemónicos ¿sí? hay placas ¿no? de caída de salarios el 19 sí ahí está el resumen de los salarios de la actividad privada volvieron a caer en términos reales en abril la pérdida de poder de compra de los salarios es todavía más notoria en los trabajadores del sector público y lo mismo muestra el índice de ayuda estatal y solo los cambios recientes en la fórmula de movilidad permitieron que la jubilación mínima creciera 8,4% real en abril pero no recuperó la caída desde noviembre y se ubica con una pérdida de 16 puntos en comparación con abril del 2023 este es el resumen de la caída de salarios más claro que volvieron a caer en abril que volvieron a caer en abril es decir la economía sigue cayendo y los salarios siguen cayendo ahí hay otra sí este es el los datos ya puestos lo que vos tenés en verde es el expotenciar trabajo que se llama volver al trabajo en rojo tenés la tarjeta alimentar en amarillo la asignación universal por hijo y en azul la ayuda la ayuda estatal y se ve también obviamente la caída desde enero de 2023 excepto la UAH la UAH es la única que pegó un salto por un refuerzo que dio se desacopló el salario mínimo la UAH entonces eso le permitió mejorar un poquito su poder de compra de todas formas bueno esta otra placa es muy interesante ahí tenés también inflación ingresos de trabajadores registrados y también lo que se ve es eso la inflación que pega un salto y queda obviamente por arriba de los trabajadores registrados ¿cuál es? a ver a ver perdón para los que están en la radio digamos bien qué es lo que mostramos a ver la de inflación es el la amarilla ¿sí? y la están en la radio que estamos contando estamos contando que la inflación entre enero del 23 y abril del 24 tiene una curva ascendente se espiraliza en diciembre enero producto de la devaluación y empieza bueno a desacelerarse en el último mes en tanto que si vos comparás los planes CCTS es uno de los planes y el sector privado registrado que sería el salario del sector privado registrado van por debajo de la desaceleración de la inflación así que pierden aún frente a esa desaceleración pierden poder de compra la desaceleración de la inflación sigue manteniendo los precios por encima del poder de compra de los salarios y hay un dato más que sirve para los salarios y los ingresos en general que es que de acuerdo al estudio público hace unos días SEPA entre diciembre y febrero se perdieron 75 mil puestos de trabajo registrados registrados en el sector privado en marzo aunque todavía no están los datos oficiales habrían sido alrededor de 30 mil más 35 mil más lo cual da 100 mil y todavía eso no empezamos a mirar abril y mayo siendo que mes que pasa mes que hay más empresas tomando decisiones de es que es raro te digo más es raro que hayan tomado decisiones tan rápidas bueno es porque ven el rumbo es porque piensan que no va a mejorar porque si no vos porque tengas cuatro meses que te va mal y no te deshaceres yo creo que cuando se sepan los números de abril y de mayo vamos a ver números todavía más altos se va a seguir espiralizando porque ya está pasando algo que nosotros charlamos acá la semana pasada y que yo lo recuerdo solamente de la época de la crisis del principio del siglo que es que todos los días la primera o segunda noticia en los portales es que hubo despidos masivos o cierre de una fábrica dejando mucha gente en la calle todos los días si no es FB que hace griferías es FATE que hace neumáticos si no es FATE son las automotrices que están todas dando retiros voluntarios si no son las empresas de Tierra del Fuego las textiles las de electrodomésticos es decir en todos los rubros se está viendo una pérdida muy grande de empleados y las que llegan a la etapa de los diarios son las grandes por debajo de esa línea de flotación hay miles de pymes que no te vas a enterar nunca salvo que sean el comercio de la esquina de tu casa o la fábrica que está enfrente de salarios para que se entienda para que se entienda más este es un gráfico de cifras cifras el centro de estudios de la CTA que conduce Eduardo Basualdo los economistas más prestigiosos del país para los que están viendo lo azul es el gobierno de Macri lo celeste es el gobierno de Alberto lo verde es el gobierno de Milley al principio está en promedio y después está sector privado registrado sector público y el haber mínimo jubilatorio entonces te compara la caída hubo caída en los tres arranco por ahí porque una de las explicaciones de por qué el peronismo perdió es porque también tuvo caída real de los salarios y de las jubilaciones ahora mirá la diferencia un año y medio de pandemia estábamos encerrados en casa una guerra internacional con repercusiones como no teníamos en muchas décadas y la sequía más grande de los últimos 110 años sí sí pero lo aclaro porque digo para que se vea que se perdió pero se perdió mucho menos que con Macri y con Milley mirá por ejemplo la primera parte total de los trabajadores registrados con Macri perdimos 20 puntos en cuatro años en cuatro años con Alberto perdimos cinco puntos en cuatro años con todas estas condicionalidades que vos estás diciendo con Milley en cuatro meses van 15 puntos o sea Milley en cuatro meses está alcanzando a Macri en el total de registrados sector privado registrado que es un sector importante 20 puntos perdió Macri en cuatro años 4,5 puntos Alberto en cuatro años 12 puntos Milley en cuatro meses vamos al sector público que es el más golpeado de todos sector público con Macri en cuatro años 23 puntos perdieron de salario real 5,5 puntos con Alberto 20 puntos de salario real en cuatro meses con Milley ahí está Misiones en ese dato ahí está Misiones exactamente y mirá lo de jubilaciones que es terrible jubilaciones fueron los que más perdieron con Macri casi 24 puntos los jubilados desde que se fue Cristina hasta ahora perdieron la mitad de su jubilación siempre también con Alberto 6,5 en cuatro años claro cuando hizo el cambio de fórmula en el empalme se perdió con Alberto y con Milley Milley ya va duplicando a Alberto pero en cuatro meses claro o sea este gráfico que hace cifra es muy interesante porque te muestra lo que dijo Macri el tema es que con Milley yo no sé si voy a poderme explicar bien la fórmula de Alberto que era la misma que tenía Cristina tenía un rezago vos tardabas unos meses en que te llegara la inflación a tus ingresos lo que hizo Milley fue clavar una inflación alta y después cortarte y cambiar de golpe en ese momento en los próximos meses debería llegar la inflación que ya pasó pero no va a llegar porque la cambió claro es una pérdida por empalme es una pérdida en temporalidad ahora que aplaudía viendo esta catástrofe que describimos todos los días todos los días describimos la catástrofe económica de Milley que aplaudían los 400 empresarios que se enrojecieron las manos y ellos son la vergüenza nacional son ellos ellos son porque están aplaudiendo que los chicos se mueren de hambre y no le entregan comida que la gente se muere de cáncer pero quienes eran todos todos no son 400 quienes todos agarrar la lista de 17 los famosos los que conocemos todos pagaron 200 lucas cada uno para aplaudir a Milley que no los atendió además llegó no le dedicó un segundo antes se fue no se quedó a comer nada hidrocarburos todos energéticas todas el capital nacional concentrado Longobardi aplaudían como focas Longobardi fue muy impresionante si si vos tenés a la rural el presidente de la rural a Greenman que es un caso extraño el presidente de la cámara de comercio comercio está con unas caídas tremendas y su presidente sostiene todo esto a Adelmo Gaby que es el histórico presidente de la bolsa a Fune de Rioja que es el que le escribe las leyes a Milley a Duarte Ronequian que es el dueño de Milley dudo que Gustavo Weiss el presidente de la cámara de la construcción haya aplaudido porque es el que viene diciendo de una caída brutal entonces todos menos uno de la sistema no pará pero por eso te digo siempre tenemos pero no entiendo la discriminación que querés hacer porque los empresarios no son todo lo mismo bueno los 400 que estaban ahí representan el 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 porcentaje más alto de presencia empresarial en la Argentina tanto institucional institucional sí sí pero no ni en porcentaje del PBI igual lo que yo pregunté es otra cosa no pero más que discutir el número qué es lo que aplaude el capital concentrado de la Argentina ah eso es otra cosa bueno es otra pregunta que los empresarios pero me respondés eso en vez de decirle que hay empresarios que no fueron ya sé que hay empresarios que no fueron fueron 400 y hay miles de empresarios pero esos 400 es que justamente mi discusión es que incluso en esta mesa tiene una sobre representación un sector que genera el 10% de los puestos de trabajo y que ni siquiera genera el 50% del PBI son los que se quedan con los grandes negocios en la Argentina a ver eso pasa con la UIA hace muchos años que se supone que es una asociación de pymes y que la manejan Roca y Pagania y hace muchos años que empieza a tener una gran influencia un lobista que es Funes de Rioja que es su estudio es el que hizo la ley bases acaba de poner a el nuevo director de la aduana y ya van otros ya van varios puestos digo el secretario de trabajo que lo viene de Techín también lo pidió él es un hombre de gran influencia que va mucho a la rosada y que de alguna manera mantiene las pymes a ver yo he ido varias veces hace años no lo hago más a esas reuniones que hace la UIA una vez por año y me encuentro con toda gente que me ve que me escucha que son los dueños de pymes y están ahí y son ponerle en esas reuniones hay mil ahora los que negocian con el gobierno para su lado son los 50 grandes las horas 1950 se equivocaron de cámara vuelvo a preguntar que aplaudía entonces el capital concentrado las grandes empresas de la Argentina ese recorte que es el que maneja recordemos que el DNU está vigente aplauden el DNU yo entiendo que por más que la perspectiva es que la Argentina pierda 20 puntos de su producto incluso ya hay estudios económicos que están dando ese valor no es un valor figurativo el que estoy dando que la caída de la Argentina sea en términos históricos de las más profundas de su historia 20 puntos de su producto estas empresas se consideran a salvo de eso ¿por qué? porque son las beneficiarias de los planes similares a los de Milley que se aplican en las últimas cuatro décadas dictadura Menem Macri Milley esas empresas que son las que también ganaron Guita con Néstor también ganaron Guita con Cristina pero que se levantan en armas contra Cristina en armas simbólicas entonces simbólicas entonces simbólicas contra Cristina porque avanzan los juicios contra la complicidad civil de la dictadura y ese es el punto de inflexión el día que Blackier va a tocar el pianito ese es el punto de inflexión de la relación entre este establishment y el gobierno de Cristina ese poder se sabe a salvo como bien lo graficó a salvo de estas penurias como bien lo graficó el señor Fenoglio para mí es una entrevista que hay que ver y rever una y otra vez porque en lo que dice el señor Fenoglio está la quinta esencia del problema Fenoglio dice nosotros vamos a estar bien porque si perdemos venta tenemos una letra tenemos un bono de alguna forma la compensamos y nuestro público es un público que puede comprar el problema es que el Estado genera la cultura del no trabajo con los planes o sea realmente cree en eso realmente cree Fenoglio que su vecina fue la que trajo los planes no es capaz de leer los diarios y ver que también hay un factor es el dueño de la la chocolatería y probablemente esté en el ecosistema que Ari considera virtuoso que es el ecosistema de es un cheto pero no es que yo considero virtuoso Adrián a ver pasa en la dirigencia empresaria no porque me decís que yo considero virtuoso algo que no porque el hecho de ser pyme no te hace necesariamente mejor o peor pensante yo no dije eso yo lo que estoy diciendo es que en la dirigencia no dejame terminar la idea yo lo que estoy diciendo es que en la dirigencia empresaria no le pidamos a la dirigencia empresaria algo que también pasa en todas las dirigencias que es que los dirigentes no representan lo que dicen representar no pasa en la política no pasa en el empresariado de hecho y lo que decía diciendo Roberto de la guía la guía acaba de publicar un informe que lo podemos ver donde dice todo lo contrario el centro de estudios de la guía a Funes de Rioja la guía dio este es el informe que acaba de publicar 17% de caída de actividad industrial 4% de caída mensual y ponela la de por sectores están todos en rojo eso es nuevo esto es de la guía este es el último informe de la guía marzo 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 10% de caída textiles 25% de caída minerales no metálicos 41% de caída automotores 29% de caída metalmecánica 17% de caída entonces esos empresarios no son los que estaban aplaudiendo Adrián te voy a pasar las fotos para que lo vean hay un medio que publicó las 50 mejores fotos mientras se pelean quiero comentar algo antes que me olvide porque viste que con los años yo estoy viendo sinceramente asqueado no me aguanto más de 15 minutos ver la nación más realmente Majul se ha convertido en un personaje mafioso tiene un grupo de mafiosos que lo rodean y está demonizando gente y a mí me apena sinceramente me apena porque es gente que lucha por los pobres uno de ellos es Grabois no es el único y yo veo esa actitud mafiosa ¿por qué no están presos? ¡eh! Casanelo metelo preso de una vez ustedes piensen acabamos de dar los datos se los di de Paz Rodríguez o Nil Nil perdón el otro día de la nación y se lo acabo de dar de Diario Ar de Emilia Delfino cinco casos ahí cinco casos cinco casos ok ¿quién maneja la nación más? el gerente Juan Cruz Ávila el que hacía el programa de este no no animales sueltos animales sueltos claro se acuerdan era la gran sala de operaciones de América pero ¿quién es el que se quedó con la productora? la productora entra Macri ¿sí? y lo mete a Galperin después Macri se va y esa productora el que está con esos mensajes mafiosos el que está apretando a todo el mundo el que está apretando a jueces el que está demonizando a los pobres que se quedaron sin comida es Marco Galperin el dueño de la empresa que recibe 100 millones de dólares por mes del Estado que se fue a Uruguay para no pagar ni siquiera sus impuestos personales el dueño del mercado libre es el que avala el que tramita el que impulsa esos mensajes mafiosos que todos los días están en la nación más que la verdad que hay periodistas que deberían irse incluso veo consultores que van todos los días son casi columnistas esto va a quedar como la época negra Milley va a ser una anécdota la gente no se va a acordar de Milley se va a acordar de ustedes esto va a terminar muy mal es un experimento que va a terminar muy mal que está matando a la gente de hambre que está matando a la gente de hambre que está matando a la gente de enfermedades porque le suspendieron los medicamentos está generando despidos a mansalva va a terminar mal va a terminar con levantamientos en las provincias como en Misericordia va a ser un desastre bueno el que está atrás de la nación más es Marco Galperin creo que es el empresario más grande del país ¿no? sí es el que tiene más plata no necesariamente eso lo hace el empresario más grande la mitad mira el kirchnerismo crea un subsidio para desarrollar la economía del conocimiento magnífico genial ahí tiene que invertir el país ahora eso es para que nazcan y crezcan no para que las empresas más grandes del país reciban subsidio del estado el 50% del subsidio que reciben las empresas que desarrollan economía del conocimiento lo reciben mercado libre y globando las dos empresas más grandes del país entonces vamos te toman por boludo muchacho y esos tipos después subsidian programas para perseguir a los pobres es un asco todo es un asco es un asco es una mierda ahí para seguir buscándole respuestas a la pregunta de que aplaudían también hay que entender que como todos porque en esta todos nos comprenden las generales de la ley los empresarios argentinos son personas que tienen una ideología y que actúan muchas veces más en función de esta ideología que de sus conveniencias que insisto es algo que no es solo ellos solo que ellos en todo caso esa acción tiene una consecuencia más grave o más notoria pero yo creo que lo que pasa es que tenemos una clase dirigente en general dentro de la cual está encuadrada la clase empresaria particularmente ideologizada y además como decirlo sin nos vender a nadie no son los más brillantes del barrio no son los chicos más despiertos de la cuadera yo preguntaba de manera retórica que aplaudían porque entiendo que una respuesta posible es la que vos estás dando estaba Gustavo Weisari aplaudiendo no creo que haya aplaudiendo ahí le pasé hay 50 fotos están todos los que una cosa es asistir al evento porque es parte de la comisión directiva y otra es aplaudir corresponde habla el presidente se lo aplaude si vas al evento y todo el mundo aplaude que te vas a quedar así yo lo he hecho eso está bien no es el caso pero por lo que dice Nico yo le voy a ver a Cristina muchas veces al museo de Vicente Nelly y no me ponía a aplaudir porque me parecía que no corresponde no es el caso por lo que dice Nico y ya lo hemos hablado muchas veces acá pero está bueno repetirlo porque el evento ocurrió jueves y viernes mientras todas estas estas catástrofes se reproducen día tras día parte de las víctimas de la catástrofe están ahí aplaudiendo a mi ley yo creo que algunos porque creen que a ellos no les va a tocar o porque tienen la letrita el bono o la forma el contacto que les va a permitir hacer guita Fue uno de Rioja está ahí está en la primera foto entre los anfitriones y Fue uno de Rioja acaba de poner al jefe de la aduana yo qué sé yo lo diría también si me dan al jefe de la aduana algo va a sacar de ahí probablemente Fue uno de Rioja crea que a él le va a ir bien porque acaba de poner al jefe de la aduana y así con muchos yo qué sé el señor Roca puso al secretario de empleo y al jefe de YPF entre otros funcionarios entonces hay muchos los que estaban ahí que por más que la industria se caiga como un piano y la principal empresa industrial de la Argentina este chin el chin considere que a este chin le va a ir bien y convengamos además que por la historia argentina todas las grandes empresas ya saben que cada X cantidad de años va a haber una crisis muy grande y tienen la parte de los huevos en una canasta que está afuera y que justamente ganan cuando el país crece pero también están atajados para ganar cuando hay crisis hay una industria de la crisis son los grandes cómplices de esta etapa porque en los medios de comunicación de hecho vos te vas al diario La Nación no a La Nación más que hoy la maneja Galperín digo por ahí la gente no entiende qué es eso hay muchos medios en donde una productora compra todos los espacios ¿sí? no sé en la época de la ley de medios estaba prohibido hoy se puede hacer entonces no lo maneja el diario lo maneja esa productora que en este caso es de Marco Galperín cuando vos ves el diario de la Nación ves cada vez más críticas sobre bueno vos citabas a Paz Rodríguez Nila hace un rato que publicó esa investigación en la Nación bueno en la Nación en Clarín Boneri lo mata a mi ley lo que quiero decir es que ese grupo de empresarios que la está agarrando con pali que la va a agarrar imaginate si sale una ley que dice que yo no sé si les expliqué cómo es el tema de impuesto a la ganancia del Rigi o sea los tipos tienen una empresa o sea vos tenés una empresa acá la nuestra y al lado se pone una igual que trajo la plata de afuera en vez de pagar 35% de impuesto a la ganancia paga el 25% pero escuchen lo que viene cualquier otro impuesto que pague municipal provincial o nacional lo descuenta del pago de impuesto a las ganancias desde la ABL todo todo lo que paga ingresos brutos cargas sociales cargas laborales deja de pagar todo con lo cual cuando vas a ver cuando paga impuesto a la ganancia no paga nada el tipo puede exportar e importar sin aranceles ni retenciones puede dejar todos los dólares afuera cosas que ni siquiera entiendo porque si vos una empresa exportada deja todos los dólares afuera como paga los sueldos es decir le dieron más de lo que pedían seguramente entonces eso es una locura pero beneficia a esos tipos que estaban aplaudiendo ahí entonces no les importa que la gente se cague de hambre que se destruya el resto de las pymes que se mueran de enfermedades te agrego te agrego un ejemplo más Roberto vos tenés esa empresa que vos decías y viene un tipo que ya invirtió 200 palos en otra cosa y te la compra o decide asociarte con vos y deja de pagar impuestos los impuestos que ya pagaban vos fabricás cucharas hoy y pagás impuestos te asociás con un tipo que además puso 200 palos no te asociás con vos mismo con una offshore tuya bueno si vos tenés 200 palos sí pero ponele que no todo el que fabrica cucharas tiene 200 palos viene alguien de afuera y le dice mira yo te doy tanto me quedo con la mitad de tu empresa pero como yo además ya puse el mínimo que había que hacer para entrar en el régimen de grandes inversiones metemos a tu empresa en el régimen y a partir de ahora el impuesto pagado por las cucharas que producías hasta ayer ya no se va a pagar más mañana es decir no se produce una sola cuchara más en el país y sin embargo el estado cobra menos impuestos vos pensás que hay trabajadores que ahora van a volver a pagar 35% de impuestos a la ganancia trabajadores tiene algo más el RIGI por eso insisto con separar que no todos los empresarios son iguales el RIGI como régimen de inversiones no obliga a que haya proveedores locales pymes con proveedoras locales los otros planes porque tiene que haber un incentivo a inversiones sí siempre transferencia de tecnología y encadenamiento productivo tiene que tener una inversión Cristina Uso sí por ejemplo con Chevron que es el que te citan ahora lo hizo Alberto sí con Petronas que es el que te citan ahora ahora en esos dos casos estaban obligados un porcentaje por ejemplo de proveedores locales que son pymes en este caso no solo no están obligados sino que además como vos decís dejan los dólares afuera y además no pagan impuestos por las importaciones y se puede llevar todo en el acuerdo con Chevron y con Petronas había una cuota que quedaba en el país entonces para que se entienda si la empresa con el plan de Milley viene acá le conviene mucho más que sus proveedores sean de afuera porque no tiene que traer los dólares y no paga impuestos por esas importaciones con lo cual se funden las pymes por eso insisto de que los empresarios no se puede generalizar porque están reputeando las pymes que son proveedoras el señor Weiss está abrazado a Milley directamente en una de las fotos pero no representa a su sector pero para Darry si no me estabas volviendo no es una pyme Weiss vos lo pusiste como ejemplo de la resistencia no dije ejemplo de la resistencia pero no quedemos ahí en esa dirección yo quiero decir esto quiero decir esto claramente no representa a su sector no, no si se están fundiendo pero si justamente lo que representa es se cayeron había 2050 obras públicas en marcha a noviembre del año pasado quedaron 300 que es lo que consideran los Weiss para no particularizar que es lo que consideran que les va a tocar la sortija ese es el problema el problema es que los que van a aplaudir y me respondo yo mismo la pregunta retórica que hacía como buena pregunta retórica consideran que les va a tocar la sortija todos quieren hacer la uva la lógica de los juegos del hambre que impuso Milley todos creen que van a hacer la uva y no la universidad de Cuyo ese es el problema central que ahí está el estado hiperpresente de la nota que hice yo ayer el tipo todos los días elige un ganador y un perdedor todos los días elige un ganador y un perdedor nunca tuvimos un estado tan presente que decida todo el tiempo vos pensá que el tipo decidió que podés subir los combustibles y después decidió que no podés subir el boleto es decir decidió que el dueño colectivo se va a fundir hablé con empresas de colectivos me dice mira por lo pronto bajamos la frecuencia pero además bajamos el mantenimiento no puedo cambiar una rueda y puede chocar un día y si te dice el tipo puede chocar porque no puede cambiar una rueda digo no es por defender las prepagas porque el tema no es de las prepagas pero en diciembre el costo de las prepagas el 40% eran los medicamentos como dejaron subir los medicamentos un montón y a las prepagas menos ahora es el 60% la prepaga pierde no ¿qué hace? le baja el sueldo a los médicos ahorran insumos entonces después viene la asociación de cardiólogos intensivistas y te dicen che mirá no podemos poner más stent porque no tenemos plata ni para comprar el stent ni para pagar el honorario del cardiólogo entonces esto tiene consecuencias muy graves muy graves no hacen obra pública bueno el año que viene cuando vayamos a Mar del Plata en el auto nos vamos a encontrar con un bache nos vamos a volcar con el auto te doy un ejemplo que daba Luis Campos el viernes también charlando acá muy interesante hay mucho empresario pyme que apoya la reforma laboral pero son pymes industriales que tienen 10, 15 empleados muchos de los cuales tienen 20 años de laburo en la empresa son empresas familiares formar a uno de esos trabajadores llevó mucho tiempo entonces la reforma laboral no le sirve para nada para nada para nada porque si lo echa tiene un problema y además le va a agregar un costo claro a ese empresario pyme que apoya la reforma laboral porque le hicieron creer a eso si le hicieron creer si, si hay gente que lo cree a ellos si le hicieron creer que es para ellos entonces salen a bancar a lo que los perjudica bueno ahí hay un problema estructural que es lo que yo estoy tratando de marcar desde hace rato en este programa es hay un problema estructural vamos a usar el término de moda hay un problema cultural de una batalla cultural que se perdió que es hacerle creer que le han hecho creer aquellos que defienden cosas que los perjudica que eso los va a beneficiar pero hace muchos años ¿no? hace muchos años una vez una amiga mía me la encuentro y al rato se pone a llorar me dice no sabes lo que me está pasando me dice viste que yo me quedé con la empresa de mi padre y tengo un me va mal en la crisis de Macri y un empleado que fundó la empresa con mi papá y es empleado tiene 80 años el hombre pero él quiere trabajar y yo lo voy a tener que echar dice porque con la crisis lo voy a tener que echar no me queda otra yo bueno qué sé yo 80 años trabajó 60 con tu papá sí ¿cuánto departamento tenés vos? 27 me dice bueno qué sé yo 5 te lo ganaste con él sabes lo que es la plusvalía ¿no? le digo bueno en vez de llorar vendé un departamento y mantenés la empresa ahora vos tenés empresarios ricos con empresas pobres los tipos tienen una casa un empresario me contaba que tiene una casa en la Patagonia una en Cariló y una en Punta del Este y una en Loma de San Isidro tiene una 4x4 en cada casa paradita ahí esperando que él llegue y el tipo negrea 70 80% por eso yo digo siempre está más generalizado porque cometés alguna injusticia pero es una cuestión cultural no, no esperá es generalizado yo hice una nota hace unos años 11.000 casas de argentinos en Punta del Este de más de un millón de dólares ¿cuántas había declarada? el 8% el 92 las tenía en negro o sea es generalizado bueno te agrego es generalizado 40% de las propiedades entre Pinamar y Cariló están a nombre de offshore bueno ¿y cuándo va Axel a ver los yates y qué sé yo? ¿qué encuentra? no pagan nada bueno el otro día mirá y concluyo con esto ¿se acuerdan que yo conté acá que se había hecho un operativo con drones en uno de los brazos del Sarmiento donde todos los fines de semana era como una especie de mega embarcadero digamos donde había un montón de yates de lujo que se juntaban ahí montón se armaba como como un espacio digamos bueno empezaron a ir los drones de Arba yo qué sé empezaron a detectar que la gran mayoría estaba sin declarar entonces ahora están yendo a otros lugares más chiquitos quien conoce el Delta vos conoces el Delta el Delta tiene principal rutas principales el Sarmiento el Luján y después tiene muchísimos muchos ramales muchos ramales muy chiquitos algunos que desembocan en lugares muy pequeños que a la distancia de gente generan un daño ambiental importante y muchas de las personas que viven en el Delta no en Nordelta en el Delta son personas que cuidan mucho el medio ambiente porque conviven con el medio ambiente de una manera muy intensa bueno hay todo un lío por esto que estoy contando que genera una serie de denuncias en prefectura y demás para que no los dejen estar en estos se llaman lagos que son donde terminan determinados brazos del río bueno fin de semana este no el anterior en uno de esos operativos que hizo prefectura pidiendo documentación ya no solamente no estaban declarados no estaban ni siquiera documentadas las lanchas y son lanchas que cuestan mucha plata cuesta más que un auto ¿cómo? cuesta más que un auto bueno ese nivel de economía informal que hay en la Argentina que abarca desde la bueno no sé si la salada selectiva entiendo que sí la salada selectiva pero mucho se ha trasladado a Avellaneda casi a Avellaneda y demás ese nivel de informalidad es un problemón que tiene la Argentina es un problemón porque la plata que le falta a los jubilados la plata que falta para el desarrollo imaginate que vos tenías que haber a ver Massa había dicho yo voy a ir al déficit cero con este detalle de excepciones y beneficios empresarios que es el 4 y medio del PBI ahí hay una parte y la otra está en la que directamente pasa por abajo del radar y definitivamente no va a ser este gobierno el que ajuste las tuercas de la AFIP para que detecte todas esas cuestiones pero si publicó Mariano Martín publicó que quieren eliminar el puesto de control de la AFIP del control de trabajo negro así es para el presidente el que lude es un héroe en la ley base se está legalizando porque si vos le decís a un tipo mirá si vos tenés un empleado negro si te agarran no pagás multa es decir pagás lo mismo que el de al lado que pagó siempre bueno para qué vas a pagar para qué vas a pagar si lo máximo que te puede pasar es pagar lo que corresponde bueno ese es el círculo tóxico en el que estamos ahora ajuste caída de la recaudación en parte por el ajuste en parte porque las actividades informales si se pierde como se llama el miedo porque por eso se llama impuesto te lo impones la mayor gente paga porque tiene miedo que lo agarren porque las multas pueden llegar a 10 veces la deuda se pierde el miedo y cada vez más no van a pagar en Inglaterra por ejemplo conozco ese caso quizá en otros países pase lo mismo nunca prescriben los impuestos acá el IVA por ejemplo a los 5 años prescribe si a vos te agarran y no pagás impuestos pagás los últimos 5 años Inglaterra no prescribe nunca entonces la sensación de riesgo es muy grande porque si te agarran a los 20 años y no te alcanza tener que vender un riñón acá está lleno de blanqueos todos los gobiernos hacen blanqueos estamos ante el blanqueo más generoso de la historia más generoso que el de Macri mucho más generoso es más generoso que Macri y entre otras cosas no escuche a los que ya blanquearon que es una cosa básica en los blanqueos porque si no se genera esta cuestión serial de vos no pagás ningún impuesto que en total cada 4 o 5 años 10 años te viene un blanqueo en general lo que uno hace es bueno si vos te adheriste a los anteriores en este no podés entrar bueno y para cerrar digo esta idea en loop que estoy tratando de desarrollar es así como se demonizan las organizaciones sociales se invisibilizan los abusos mucho más onerosos para el Estado de las élites hay una investigación que está llevando adelante el Banco Central sobre un grupo de bancos por negociados con bonos son miles de millones de pesos que habrían desfalcado este grupo de bancos al Estado Argentino hay personas que están dentro de la tarea administrativa del Banco Central el equivalente sería imputados están apuntados en una en una investigación administrativa del Banco Central que probablemente deriven una causa judicial ahora esos nombres los nombres de las personas imputadas por un mega desfalco al Estado con maniobras ilegales con bonos no salieron a ningún lado claro los nombres de las personas supuestamente o supuestamente no imputadas de llevar listas con personas de organizaciones sociales a las que supuestamente se las obligaba a marchar para recibir un plan cosa que no está en manos ni en poder de ninguna organización porque los planes en general se otorgan de manera automática con tarjeta esos tipos ponen la foto y los insultan los insultan de arriba abajo los insultan ponen la foto ahí ladrones de pobre hijos de puta los insultan de arriba abajo y cuando vas a leer la nota resulta que hay 5 casos en un millón 200 mil planes esa es la batalla cultural que yo creo que hemos perdido por qué no ponen la cara de los empresarios porque se se escandalizaron porque grabó y dijo puede haber un 5 o 10% de casos que suceda pero la economía negra en el país es el 50% por qué no empiezan a poner los nombres de los empresarios yo los he puesto yo he publicado los nombres de los evasores los nombres de los que blanquean todos los he publicado muchas veces claro es más fácil poner la cara de Belibón los empresarios pagan porque no se muestran sus caras siempre decimos que la plata en los medios compra más silencios que marketing y se paga para no aparecer esa es la razón por la cual nos lo muestran hay otro aspecto en esto que me parece que hay que destacar que tiene que ver con la violencia excesiva que se está utilizando en los allanamientos y en todos los actos de investigación que tienen que ver con los casos de estas figuras que buscan de alguna manera demonizar lo vimos la semana pasada con la policía entrando a domicilios de dirigentes sociales de madrugada llevándose sus teléfonos llevándose sus computadoras arrojándolos al suelo adelante de sus hijos y demás en Córdoba también hicieron un allanamiento el viernes se acuerdan que hace dos semanas se viralizó que cuando volvió un diputado Córdoba es Gutiérrez que había votado a favor de la ley de bases y que cuando volvió hoy estaba en la terminal de Río Cuarto lo insultaron unas personas bueno allanaron el domicilio de las personas que habían insultado a este diputado dos dirigentes de ATE y docentes de Río Cuarto que también le secuestraron el teléfono y demás digamos hay un modus operandi también de ya no solamente de represión de la protesta pública sino de amedrentamiento a partir de la utilización de allanamientos de detenciones y demás que además sabemos que Bullrich quiere profundizar porque hay un proyecto de ley en el Congreso que le permitiría hacer este tipo de cosas sin orden de un juez lo contamos acá hay que prestarle mucha atención a eso porque si se profundiza esta deriva del gobierno es decir si mi ley hoy no llegamos a hablarlo pero mi ley todavía no tiene el dictamen de su ley de bases en el Senado ya no va a llegar al pacto de mayo la relación con los gobernadores ya no es la que era hace un mes ya está más desgastada se está puteando con la mitad de los presidentes en el exterior digo si mi ley profundiza su deriva autoritaria vamos a empezar a ver más seguido esto allanamientos en la madrugada detenciones arbitrarias y un montón de situaciones a las cuales hay que prestarle pero mucha atención bueno una socia que tiene con Patricia Bullrich ahí está una cosa para aportar a esta batalla cultural que yo por lo menos creo que todos coincidimos tenemos que seguir dando respecto a focalizar que el problema de la pobreza es la riqueza y los abusos de poder de la elite Sandra Petovello denunció cuando en su presentación por los programas sociales que el gobierno al gobierno de Alberto Fernández o lo denunció o lo está por denunciar creo que están preparando perdón todavía no hicieron la presentación donde van a denunciar a funcionarios del gobierno de Alberto Fernández por presuntos manejos irregulares de planes sociales por 17 mil millones de pesos todo el gobierno solo uno de los 5 bancos investigados por la CNB en estas maniobras de put en las que habrían ganado dinero de manera irregular solo uno de los bancos hizo ganancia por 23 mil millones de pesos solo uno de los 5 bancos investigados ganó 23 mil millones de pesos hoy a la noche Johnny Viale se pone loco con ese banco lo escracha pone la foto del banquero con la bolsa atrás se pone loco pero se dan cuenta 17 mil millones de pesos es el escándalo nacional que está bien si hay alguien que churió cometieron un delito los banqueros cometieron un delito están investigándolo en la CNB y en el banco central la maniobra por la descripción que se hace la maniobra es muy regular es cierto todo el que va de impuestos comete un delito y como se le dice al que comete un delito delincuente ahora en los medios hegemónicos no se le dice delincuente es beribone mira te digo lo que hacía la diferencia entre un delincuente y un señor es tener 500 millones de pesos en el banco de pesos no de dólares la diferencia entre un señor y un delincuente es la place del CBU claro si te cuesta meterte con beribone y nada es gratis claro incluso te puede dar rating porque beribone es un tipo conocido es polvorita entonces te contesta te puede dar un poquito de rating ahora la otra maniobra es una maniobra menos rutilante menos atractiva después te la cuenta Scorsese en el logo de Wall Street y te parece que está buena como cuentito pero básicamente es un banco a través de una sociedad afiliada hacía crecer la cotización de un bono y con ese crecimiento artificial ganaba plata esa maniobra es una maniobra regular yo te voy a decir una cosa yo no puedo comprar acciones con los bancos en Argentina porque me cagan siempre me cagan a mi me cagan la puta madre lo que les debe hacer a ustedes claro le digo che comprame tantas acciones que se yo veo el precio y yo estoy mirando el mercado que te crees que vivo en donde bueno aunque viviera en la luna puedo ver el mercado te cagan te cagan hay muchas operaciones que ahora se están haciendo por fondantes ¿te acordás con la FJP que los tipos compraban si daba ganancia se la quedaban ellos si daba pérdida la ponían en los fondos los jubilados ustedes quizás son muy chicos y no se acuerdan pero en este país hubo una época en la que los bancos tenían que operar con las vidrieras tapadas por chapas porque la gente los quería recontra cagar a piedras porque se habían quedado con los ahorros de todos el lavado de cara que hicieron los bancos los últimos 24 años en este país no tiene antecedente en el mundo el lavado de cara que tuvieron los bancos en este país en el último cuarto siglo no tiene antecedente en el planeta empezó en el 2000 está Alfredo Zayat son las 11 y 5 gran nota Alfredo Zayat como todos los domingos en página 12 vamos a charlar con él hoy empieza otra firma el otro día empezó estoy muy contento empezó Marta Dillon en el destape y hoy ¿la contamos o no? la contamos mañana esperá que se publica los goles no se hacen antes claro cuando esté publicada los goles se hacen cuando la pelota entra al arco ¿firma Berentiel en el destape? no pero no dijiste goles ahí empezó Mariano Martín la otra semana yo estoy convencido de que en este momento donde las noticias son commodity y son todos iguales y la gente le da lo mismo leer en las redes algo que comentó Juancito una nota digo el tema de las firmas de la credibilidad del peso de una firma de todo lo que acumuló en sus años de carrera la credibilidad el prestigio la rigurosidad de su trabajo cada vez van a valer más por eso me llama la atención que los medios se desentiendan o saquen de encima periodistas de primera calidad las firmas y no solo que traemos de afuera porque la mayoría de los periodistas se criaron acá y yo les digo mucho que laburen que construyan su firma y de algunos que lo están haciendo maravillosamente o casi todos lo están haciendo maravillosamente algunos recién empiezan y la firma tarda unos años en consolidarse en que la gente así como se acuerda de tu cara en la tele la gente se va acordando de tu firma en el medio es muy importante es muy importante leer las noticias de la gente la que vos confías ¿viste esa gente que entra a Google y dice ay tengo un dolorcito acá y el dolorcito tiene cáncer de ovario no pero ¿dónde lo dice? en Google pero ¿quién de Google? ah, no sé bueno, no es así vos tenés que leer a quienes ya tenés una confianza bueno, el Estapo está laburando mucho, mucho, mucho en eso para que la gente entre y esté confiada en un país como este en un lugar en donde no te mienten en donde laburaron con rigurosidad este y son honestos intelectualmente o sea que tenemos muchas novedades de mañana tenemos muchas novedades porque hay otras hay otras sí el cambio de horario qué pasó mañana el pase es de 10 a 11 a partir de mañana ¿por qué? porque el médico dijo Navarro está gordito Navarro vos tenés que hacer bici todas las mañanas una hora yo digo una hora ¿qué querés que me levante a las 5 la puta que te parió? bueno, no importa tenés que hacer así que voy a llegar media hora más tarde bueno no voy a decir que es por una estrategia de marketing y qué sé yo no, es para bajar la pancha es para bajar la pancha o sea, fue justo entonces con ese temita de ese temita de mi cuore eso por las 4 almendritas que pones ahí por debajo comés la media luna que te trae el tano no me puedo resistir a la harina no, no yo dije recién estábamos diciendo es adictiva es como el cigarrillo yo recién pasé y le ofrecí y le dije querés un bizcochito no, sacá eso de acá sacálo, sacálo yo no puedo comer una de nada como no podía tomar una copa de vino uno nada nada uno es como el dicho uno está bien dos es mucho tres es poco claro, claro mi abuela le decía a mi abuelo una vez por semana cosa sana una vez por día porquería estaba hablando de otra cosa estaba hablando y decía aquí los viernes se coge estés o no estés ve ahí venimos con Alfredo Zaygar chao